La verdad es que cuando lo miras desde abajo parece que nunca vas a tocar la cima Pero bueno, esto de Sufi se lleva en la sangre, ¿no? Yo creo que desde que eres niño sueñas con estar allá arriba Y está claro que siempre pasas por momentos difíciles Pero entonces es cuando piensas en los tuyos, en los que confían en ti Pienso que nos lo merecemos Que siempre hemos luchado en cada paso Somos de los que salen a darlo todo Nadie dijo que esto iba a ser fácil Pero tenemos mucha experiencia a nuestras espaldas Llevamos mucho tiempo caminando juntos Y nunca nos hemos rendido Es una filosofía de vida Fieles siempre, sin reblar Sin reblar Ser de este equipo Ser de este equipo es todo un orgullo Es todo un orgullo Estos colores Estos colores Estos colores Se merecen estar en lo más alto Estos colores 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 Estos colores